Y se llaman las uvas muchachos y nos arrancamos en los tiegos ¡Échale viejos! Probé las uvas, me gustaron las morenas como las uvas son dulces, yo creí Y así eran ellas, y así las corté, y así las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de ellas está muy fatal Te dije que no sembraran las uvas en el camino Porque la gente que pasa corta de él, mejor recibo Y así las compré, y así las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de ellas está muy fatal Pedazo, de media vara, pedazo de limón verde El que tiene amor en lejos se acuesta, pero no duerme Y así las compré, y así las voy a dar A cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de ellas está muy fatal A cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de ellas está muy fatal A cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de ellas está muy fatal